Me despierto todo en calma Con el rímel en mi almohada Comenzando la mañana con una taza de café Brilla el sol en mi ventana Me veo bien hasta en pijama Voy moviendo las caderas, nadie me puede detener Siento como está presente Algo en mi tan diferente Porque afortunadamente Hoy me siento bien Hoy me siento bien Hoy me siento bien Si suena mi celular No voy a contestar No me vas a encontrar Si suena mi celular No voy a contestar No me vas a encontrar No tengo tiempo para lo que digas Ni tu mala vibra Ya olvidé lo que pasó Me saqué la espina Yo no lo entendía Pero llegó el día Pero llegó el día Donde la fragilidad Solo es masculina Hoy me siento bien Hoy me siento bien Hoy me siento bien Hoy me siento bien Siento como está presente Algo en mí tan diferente Porque afortunadamente Porque afortuna No tengo tiempo para lo que digas Ni tu mala vibra Ya olvidé lo que pasó Me saqué la espina Yo no lo entendía Pero llegó el día Yo no lo entendía Pero llegó el día Hoy me siento bien Hoy me siento bien Hoy me siento como está presente Hoy me siento bien Porque afortunadamente Hoy me siento, hoy me siento bien